Feliz cumpleaños a mi, feliz cumpleaños a mi, feliz cumpleaños a mi, feliz cumpleaños a mi Que lo sople, que lo sople Mordida, mordida Espérate, espérate, voy a quitar el fósforo, bueno la velita y Que lo muerda, que lo muerda Espérate hombre, espérate hombre Puchica, esperate yo solo hombre, esperate, relaja la dona hombre, esperate Mordida, esperate hombre Jajaja Jajaja Jajaja